Música Nos encontramos en Bretaña Y vamos a hacer la ruta al bosque mágico de Merlín y el Hada Viviana En el pueblo de Trejorenteu Encontramos la iglesia del Grial Y temas relacionados con la leyenda de Merlín y Viviana Música Partimos de una pista desde el mismo pueblo Que nos va adentrando poco a poco en el mágico entorno del bosque de Brochelian Este lugar es mítico por sus leyendas Del mago Merlín El Hada Viviana Y el mismo Rey Arturo ¿Encontraremos alguno de estos personajes? La ruta que vamos a realizar Se denomina el Valle Sin Retorno Con unos 4 kilómetros aproximadamente Y es circular Y está perfectamente señalizada El árbol de oro Es uno de los símbolos Del bosque de Brochelian El camino pasa por lugares tan bonitos como este El lago del espejo de las hadas Por el momento No hemos encontrado ninguna hada ¿Pero nos estará mirando ella a nosotros? Música Nos encontramos en el mayor bosque de Bretaña Con unas 11.000 hectáreas Cuenta la leyenda Que la Hada Viviana Mantenía presos en este lugar A todos los maridos infieles También cuenta Que el Ancelot Un joven valiente Criado por el Hada Viviana Luchó contra los dragones Y liberó A los prisioneros Que se encontraban En este bosque La ruta Bordea un segundo lago Muy parecido Al espejo de las hadas Música Ahora toca subir un poquitín Y llegamos a la cumbre Del bosque de Brochelian Donde tendremos Unas vistas maravillosas Música Este tramo Nos lleva A dos lugares Conocidos como El asiento de Merlín Y la roca De los falsos amantes Que cuenta la leyenda Que quedaron petrificados En roca El entorno Que nos rodea Es de gran belleza Mostrando los típicos Paisajes De la Bretaña francesa Música La vegetación Del bosque Está compuesto Principalmente Por Robles Y Hayas Y aquí finaliza Este paseo Por el mágico bosque De Merlín Música Nuestra visita A este entorno Continúa Descubriendo Un legendario árbol La tumba de Merlín Y la fuente De la eterna juventud Música Y así finaliza Este magnífico día de hoy Muchísimas gracias a todos Por haberlo compartido con nosotros